muy buenas a todos estamos aquí en gta 5 en el modo creador estamos en la versión 1.32 no la puedo enseñar porque estoy en modo creador y aquí no se ve creo no ver online no se ve bueno os vengo a enseñar porque estoy viendo que hay gente que tiene problemas al poner los puntos de la aparición de los equipos encima de accesorios como veis a mí me sale y bueno porque tienen problemas y os voy a enseñar que aún funciona esto que es muy fácil de hacer que aún funciona funciona perdón y la verdad que no sé no no sé por qué a vosotros no sale si a mí me sale la primera porque a vosotros no nos sale o lo que vamos a poner en los accesorios del aire ya sea yo aconsejo que sea muy equilibrado a los que tenemos puesto que tenemos puesto porque si no os va a aparecer una chorra aquí falta otro más vamos a poner 4 o 5 perdón o 6 6 mejor me está saliendo mal esto vale ya aconseja que se equilibre bien y eso quede perfecto que hagáis lo que si os digo que lo pongamos en inclinación y os salís perfecto o casi perfecto ya ya la paciencia que tengáis ustedes ya eso lo dejo ustedes la paciencia aunque a mí la paciencia pues yo suelo tener mucha paciencia pero como me enfade pues lo dejo bueno una vez que tengamos hecho la plataforma lo que tenemos que hacer es ir a punto de reaparición como veis no nos deja ponerla encima y aunque lo pongamos en el suelo y lo cojamos tampoco nos va a dejar es más si nos deja tío es más que a ver vale no no nos deja va a dejar uno tío what the fuck bueno si no nos deja lo que tenemos que hacer es el truco de la camarita vale así nos va a costar un poquito ahí está le damos así a la camarita y nos va a salir nos va a salir vale le damos así esto os va a costar mucho como pero como veis a mí me sale es que me sale incluso creo incluso creo que sin hacer esto nos vamos por aquí un poquito lo ponemos aquí después otro aquí sin hacer esto creo que incluso poniéndolo en el suelo y cogiendo y viniendo para acá ah pues no nos deja tío tenemos que hacer el truco de la cámara ahora me ha dejado porque he hecho así y hay casi bueno pues hacemos el truco de la camarita hoy lo ponemos no ponemos el suelo y hacemos pan así y os va a costar va a costar un poquito pero bueno lo ponemos por aquí o por aquí mismo me diga igual como sea si va a estar grande le ponemos el suelo sin pintar os va a costar un poquito va a costar un poco y lo vais a conseguir Finalmente vayas 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 a terminar consiguiéndolo vayas vayas a terminar consiguiéndolo eh así madre eh cogelo ahí está vale ponérmelo aquí buscamos la esto que se ponga en azul el suelo en azul porque no se deja tío ay porque se ha quitado vale buscamos la posición eh la posición vale lo ponemos a ver vale y me deja ponemos así vale ahí está perfecto has visto eh buscar posiciones si nos deja una posición y buscando posiciones que al final os va a dejar os va a dejar como veis os deja y bueno estoy viendo que tienen problemas los algunos suscriptores o algunos que ven mis vídeos y yo os traigo aquí este vídeo para deciros que que es muy fácil de hacer que que echarle ganas que que si no sale una posición busca otra posición en la cámara o lo que sea que es muy fácil incluso las armas pues poniendo un arma al suelo cogiendola os va a dejar visto las armas si os deja poniéndolo en el suelo y cogiendola lo que tiene que hacer es pues eso es intentarlo mucho y y al final os va a conseguir lo mismo pasa con con los vehículos vamos a ver ahora vamos a poner este vehículo cogimos el suelo y lo ponemos aquí y bueno como veis aquí nos deja ponerlo pero poniéndolo en el suelo si nos va a dejar como veis hay que buscarlo ahí está nos va a dejar esto es paciencia que os va a salir sí o sí y bueno espero que os haya gustado este vídeo suscríbeme a mi canal si no lo estáis y comentar favorito y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós